No hemos sido nosotros ni el Partido Popular hace ya muchos años que esto está así y naturalmente queremos enmendar esa situación. Llegados a este punto, independientemente de qué hora le podáis contestar a Roque, yo casi os pediría mejor que fuéramos por donde os voy a proponer. Sabemos que esta noche hay una asamblea que ha convocado la plataforma por soterramiento a la que se espera, acuda muchísima gente y además se ha ido pidiendo por Facebook, curiosamente propuestas, que la gente hiciera propuestas para luego ser tenidas en cuenta de una manera o de otra y priorizar en función de las necesidades que se entienda hay que anteponer unas a otras. Os pregunto, parece ser que desde luego por lo que algunos tenemos entendido la plataforma no va a abandonar en su lucha, va a seguir manifestándose, están dispuestos incluso dentro, voy a matizarlo, dentro siempre del ámbito más pacífico que se pueda imaginar, a recrudecer su lucha, a estar más horas, a dedicar más, incluso si me apuran con la expresión, más creatividad y más ingenio en la puesta en escena, generar incluso más molestias. Yo pregunto a todos los aquí presentes, por las responsabilidades o las influencias que puedan tener, ¿dónde está la solución aquí? Porque parece que nadie mueve ficha. O sea, se supone que hay una negociación o que igual ya no hay ninguna negociación, porque el Gobierno ha dejado claro lo que va a hacer y es lo que está cometiendo, pero insisto, si nadie se baja del burro, por decirlo de esta manera coloquial, Susana, vuelvo contigo, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, yo creo que lo principal en estos momentos son como yo le he trasladado al ministro el otro día, no me acuerdo si estabas tú presente o no, pero yo le dije que el problema que tenemos actualmente es que se llevan en los últimos años muchos bandazos dados, con lo que ya los vecinos no se creen en nada, porque han ido modificando el proyecto de soterramiento en base a las movilizaciones y a la presión de las oposiciones en los plenos. Yo le pedí al ministro que queríamos conocer el proyecto definitivo que dicen se está terminando de redactar, y que se estará terminado en diciembre, el presupuesto, los plazos de ejecución, o sea, si en los presupuestos del Estado no hay dinero para el soterramiento, pues por muy bonito que sea el proyecto no será una realidad. En cuanto a lo que decía, solo voy a hacer un matiz de lo que decía Roque. Yo creo que nosotros escuchamos a todo el mundo, a los que nos gusta y a los que no nos gusta. Con vosotros yo hablo continuamente y en un 90% de los temas no coincido para nada. Lo que debería de saber el alcalde es que ser alcalde de los murcianos no es rendir pleitesía a Rajoy. Lo mismo debe de dejar de rendir esa pleitesía a Rajoy, enfrentarse a él cuando haga falta, para defender a los murcianos por encima de todo, que ese es el cargo que le corresponde. En cuanto a las propuestas, bueno, pues yo lo que estábamos… Hay una propuesta encima de la mesa que se ha incluso debatido en otras cuestiones y se ha puesto muchísimas veces encima de la mesa que si se puede quedar en Beniel provisionalmente o no se puede quedar en Beniel. Se habla de que no es posible porque el coste sería mucho, pero se habla. A mí me gusta tomar las decisiones con estudios, con papeles encima… ¿Creéis que en el Partido Socialista de los trenes híbridos vas por ahí, que puede ser una opción? Podría ser una de las opciones. Otra de las opciones puede ser Beniel. Y otra de las opciones… Pero lo digo, lo de Beniel… A mí me gusta poder tomar la decisión. Decisión, si no, con papeles delante, con el estudio hecho, con saber qué cuestan las obras que habría que hacer. Si esas obras pueden ser utilizables o no. Porque lo mismo nos encontramos con la sorpresa de que no es tan caro, como nos están queriendo contar el que se quede en Beniel la estación provisional. Y una vez que esté soterrado, que para el Partido Socialista, queremos el AVE, que quede claro, queremos el AVE, pero aunque el AVE no llegara a Murcia, el soterramiento también lo queremos. El soterramiento es irrenunciable. Llegue el AVE o no llegue el AVE. Entonces, ¿cuál es la disposición del Partido Socialista para esto, Susana? Esa es una cuestión. Y otra cuestión es que, mientras que está en la obra del soterramiento, o hasta que llegue la obra del soterramiento, esa vía provisional que es la que dicen que las pantallas tienen que estar y que se tienen que cortar los pasos a nivel, porque es obligatorio el cortar los pasos a nivel si hay una modificación de las líneas, bueno, pues parece que se puede autorizar, se podría autorizar esos pasos a nivel. Necesita una autorización especial, pero podría llegar a autorizarse que esos pasos a nivel se mantuvieran. Por lo menos mientras que no está... Entonces, creo que hay que valorarlo todo y tomar una decisión entre todos, contando con los vecinos. Y, como yo digo, llevan más de 30 años de reivindicación. Pero no me has dado una charla estupenda, pero no me has contestado a la pregunta que he hecho inicial, ¿eh? O sea, que te la vuelvo a formular, si me la puedes contestar rápido, fenomenal. Y si no, paso al siguiente, no te preocupes. ¿Qué crees que va a pasar ahora? ¿Qué hay que hacer para que esto se desbloquee? A ver, la conversación hay que tenerla. Hay que tener diálogo con los vecinos. ¿Vosotros en el Partido Socialista pensáis en el Partido Socialista que puede haber un acuerdo diferente al que plantea el Gobierno? Hoy el Gobierno ha sido muy tajante, por cierto, y ha dicho que no se mueve de su sitio. A ver, claro que creo que se puede llegar, porque han ido modificando, en los dos últimos años han ido modificando el proyecto. Vale. Con la conversación y con las manifestaciones de los vecinos, con lo que, claro, en política todo es posible. Vamos a ver si es así. Carlos. Sí, bueno, pues yo considero que esto es como el cuento del lobo, ¿no? Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, y luego todo es mentira, constantemente mentira, y el día que venga, pues bueno, pues habrá venido, pero realmente nadie lo estaremos esperando porque ya no tiene credibilidad. Ojo, permíteme que te interrumpa solo un segundo. Un matiz en este sentido. O sea, es más que comprensible, yo creo que lo entiende todo el mundo, hasta lo dijo el alcalde. El alcalde dijo literalmente que entendía el escepticismo de los murcianos. Ojo, como para no entenderlo. O sea, eso está claro, ¿no? A mí me parece que llegados a ese punto no hay que darle muchas más vueltas. Lo que hay que hacer es solucionar la papeleta. Y la gente, yo creo, no solo a la gente que se manifiesta cada día, o que se ha estado manifestando cada día por el tema del soterramiento. No, no. A todo el mundo hay que darle una solución. Y la gente, toda la ciudadanía espera una solución de todos vosotros, de todos los partidos políticos. Yo, por eso, os pido la mayor concreción posible. ¿Qué hay que hacer ahora para desbloquear la situación? Hombre, pues sinceramente nosotros consideramos que las personas que forman parte de la plataforma del soterramiento son unos valientes. Están constantemente con su lucha tratando de... Y yo te lo firmo, Carlos. Pero yo os pido esa concreción en cuanto a qué soluciones hay. ¿Qué puede haber? Porque si no vamos a estar viendo manifestaciones hasta el día del juicio. Porque cansarse no tiene pinta de que se vayan a cansar. Lo que está claro es que el Poder Ejecutivo lo tiene el Partido Popular. Nosotros podemos tratar de hablar con el Partido Popular, pero ellos están encerrados en su cubículo, en su cuadrado, en esto es lo que hay. Pues ayer hay que pensar por qué tienen esa actitud. A lo mejor es porque tienen un perfil de cara a las siguientes elecciones. Seguramente si las próximas elecciones fueran dentro de seis meses, seguramente no estarían haciendo esto. Y esta gente lo que está haciendo es pensar en las próximas elecciones en vez de en las próximas generaciones. Ha quedado claro también. Y Ángeles. ¿Es de Vallesta, por cierto? No, no es de Vallesta, es de un filósofo que lo conoce todo el mundo por internet. Pero de Vallesta no es. Si lo ha utilizado Vallesta, Vallesta se lo ha copiado exactamente igual que me lo acabo de copiar yo. Ahora me conteste lo que era porque yo me lo he perdido. María Ángeles. Bueno, yo lo que creo que la solución un poco viene encaminada, viendo, para saber cuál es la solución. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha sucedido. La palabra que define todo lo de la vez, sartazgo y kafkiano. Es que sí, que sí, es así. Es que es así. O sea, si recopilamos un poco… A ver, en 2006, bueno, aquí empieza toda la historia del AVE. En 2006 se publica en el BOE el convenio y todo viene soterrado. En 2009 el estudio informativo, la DIA y todo soterrado. Y resulta que en 2014 nos encontramos que se licita y en 2015 se adjudica un proyecto que solo coincide con el publicado y el prometido y puesto en el BOE en un 18%. Además, un puente en Santa de los Garres que lo ponen, luego deciden que lo quitan. Bueno, un puente que valió un montón de millones y un estudio que se tuvo que pagar para hacer el puente. Luego aparecen unos colectores que también valen un montón de dinero que tampoco nadie sabía que estaba. Pero bueno, ¿quién está haciendo esta obra? O sea, es que ya aquí pedir seriedad o pedir, decirle a los ciudadanos que se conformen o que tengan paciencia o que confíen, es que viendo la trayectoria que tiene esta obra es muy difícil. Y ahora encima llega el ministro, lo primero que hace, parece ser, porque a partir de ahí llega el ministro, lo que hace la policía es pegar a los ciudadanos. Pero bueno, yo diría que aquí lo que cambió de tantos años de no dar palos a dar palos fue que vino el ministro. Llega a cada uno que piense lo que quiera. Y resulta que nos dice que no, que es que en Navidad vamos a tener el proyecto redactado. Bueno, ahora tenemos que esperar a Navidad que estará el proyecto redactado. Mira, aquí hay que ser serios. Cualquier proyecto de este tipo es lo que lleva a una tramitación que está establecida en una ley. Y lo único que los ciudadanos pueden confiar y creer y tener confianza es en lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado. Y aquí lo que se necesita es, primero, que los ciudadanos vean el dinero, que está el dinero para esa obra, que está en los presupuestos. Y además ya reservar una partida, que se publique el proyecto en el BOE y que se ponga un plazo de ejecución. Y si los ciudadanos ven todo eso y todo está ya de una forma garantizada, pues entonces a lo mejor nos podríamos creer algo. Pero si no está todo eso, y mientras que se hacen esas obras, pues la ven ven y él. Y ven y él es de la región de Murcia. Yo tenía la esperanza de que alguno me diera una clave de solución así automática, pero creo que me voy a ir a mi casa igual. Pues yo te voy a decir varias cosas. Venga, va, Roque. A ver si me alegras la tarde. Yo no quiero que Murcia sea como Granada, que está ya más de mil días sin trenes. Yo eso no lo quiero. Yo también quiero que todo este proyecto gane en credibilidad, que no ha perdido su credibilidad. Pero también es verdad que realmente quien tiene que hacer muchas de las propuestas son las personas, técnicamente son los que tienen que hacer las propuestas. Y después recogerlas, porque las propuestas políticas pueden ser muchas, pero después tienen que ser assumibles técnicamente. A mí me gustaría algún tipo de carretera de un tipo especial, pero no se pueden hacer de este tipo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, el alcalde ya se ha comprometido que el AVE comercial no va a llegar, como decía Susana, hasta que se inicien las obras. Las obras de asustramiento se han iniciado ya, pero lo que ella llamó el agujero. Ese agujero es así. El mundo lo entiende. Esa situación, no, no. A mí me gusta hablar de tal. Yo no quiero hablar ni de plictesía, ni del gobierno del PP, porque desgraciadamente el tema del sotoramiento no solamente ha llevado a cabo un periodo del Partido Popular, también ha llevado un periodo del Partido Socialista, no dicho por mí, dicho por diferentes manifestaciones del señor Joaquín Contreras, hablando de gobierno no solamente del Partido Popular, sino del Partido Socialista. No, no, pero ahora mismo a quien está, a quien está en el poder de nosotros. Entonces, no se puede escurrir el punto después de tantos años. Perdona, yo no te he interrumpido. Así es que, si eres tan amable, ¿vale? Sigue, Roque. Es que si no va a ser todo un monólogo, Roque. Bueno, es un monólogo de todos. A ver, yo creo que monólogos no hay. En todo caso, hay intervenciones de cada uno, ¿no? Y creo que todas han sido respetadas. Bueno, aquí se demuestra cuál es el sentido de las intervenciones que tenemos los únicos. Y seguro, Roque, permíteme, han sido todas respetadas y estoy convencido de que al final la tertulia, no solo a la de hoy, sino a todas las que vamos a tener durante el año, que espero sean muchas, lunes sí, lunes no, siga siendo del mismo modo. Así que, por favor, Roque, acabo prácticamente. Bueno, entonces, hasta algo que decía y vosotros, bueno, pues yo lo entiendo, lo comprendo, yo lo que quiero es eliminarlo. Pero el Partido Popular, y sobre todo el Gobierno municipal del Partido Popular, no estamos quietos. No solamente estamos quietos, sino que sí hemos acogido y hemos recogido cuestiones que la plataforma nos ha dicho. Yo, servidor, me fui con el plano que me dio Joaquín Contreras y Esparcia del tema de la plataforma para llegar a menos ocho metros en la extensión del Carmen. Y con ese, servidor, se fue a hablar con los de Adif y les hice ver que esas posibilidades no cabían. El alcalde me dio una serie de instrucciones junto con José Ramón Díaz de Revenga, de la Comunidad Autónoma, director general, y estuvimos viendo el tema y tal. Lo hicimos ver a Adif, la cosa… dijeron que había que hacer modificaciones, actuaciones de este tipo. Bueno, y esas visitas, esas actuaciones, ha traído estos hechos que va a llegar… La política, todo es posible y todo es modificable. Vamos a ver. Esa cuestión técnicamente era posible y se ha visto y después se ha arreglado financiariamente. Y es las actuaciones que el otro día vino. Yo el otro día dije que el ministro, un día tan bueno para Murcia con el tema de la AVE, pues se había quedado totalmente anulado por la situación que ocurrió esa noche con estas cuestiones. Digo más, yo no solamente eso. Nosotros no solamente estamos encerrados, sino yo personalmente, y algunos otros miembros de la Comunidad Autónoma hemos tenido reuniones con la plataforma. Ayer mismo. Más y más lejos, ayer ya tuvimos una. Bueno, tuvimos una y al mismo día del ministro tuvimos otras conversaciones y existe una cosa que se llama teléfono y hemos hablado, ya hemos visto, ya hemos arreglado, ya hemos… Pero, claro, también tenemos que, como tú muy bien decías, ¿esto se puede arreglar? Sí, se puede arreglar. Se puede arreglar si todo el mundo tiene el interés de querer arreglarlo, de querer arreglarlo y de llegar a determinadas situaciones para poder arreglarlo. Yo, incluso, hice una propuesta. Yo le he propuesto crear una comisión de trabajo. ¿A la plataforma? A la plataforma formada por el Ayuntamiento de Plataforma de la Comunidad Autónoma. Les estuve hablando de una serie de actuaciones que había que hacer con la obra de su tratamiento, teniendo claro y definida… Imagino que van todas esas… Roque, por no relatarlas todas, imagino que es… No, lo digo como dicen, que aquí no hacemos nada, porque se sepa que sí. Sí, imagino que esas serían las actuaciones que tú le has propuesto a la plataforma son, de alguna manera, para asegurar eso que se ha prometido y que ellos no creen y por lo que se están manifestando. Entiendo que todas esas actuaciones van un poco encaminadas a hacerles ver que lo que se ha prometido se va a cumplir. Yo he oído en esta mesa que, por lo menos algunos, he oído que están comprometidos con la llegada del AVE soterrado. Y el primero que está comprometido con esa situación es el Gobierno Municipal del Partido Popular. Y, a partir de ahí, las demás situaciones que podamos ver. Vale, pues nada. Acabo con el tema brevemente. Os doy 30 segundos, por favor, a cada uno, porque quiero hablar de otros asuntos. Ángeles, y cerramos con el tema del soterramiento. Sí, yo lo que preguntaría, y creo que es lo que se está preguntando mucha gente, es a ver si el proyecto… Si estáis diciendo todo lo que dices del nuevo proyecto, de que se va a redactar. Entonces, ahora mismo, ¿qué es lo que se está ejecutando? ¿Por qué estamos pagándole más de 50 millones a Aldesa, a una empresa que se le ha adjudicado un contrato por muchos millones? ¿Qué es lo que está haciendo Aldesa? ¿Una obra para dentro de dos años arrancarla? ¿Nos vamos a gastar esa cantidad de dinero en ese contrato que adjudicamos, que creo que fue el día 16 de octubre de 2014, que se licitó y se adjudicó en el 2015? ¿Qué obras son las que hay ahora? Es decir, que son provisionales, las vamos a quitar. Además, está diciendo que el agujero tiene que estar hecho para cuando entre el AVE. Entonces, si el agujero tiene que estar hecho… ¿Pero la pregunta concreta cuál es? Pues que me expliquen un poco qué es lo que se está haciendo ahora allí y eso que estás diciendo. Si el agujero tiene que estar hecho cuando entre el AVE en Murcia y el proyecto del agujero está ahora, que terminará de redactarse en diciembre, lo dijo el ministro, en diciembre, después de redactarse, tiene que aprobarse, tiene que licitarse, tiene que adjudicarse. Pues si tenemos que esperar a que ese proyecto esté adjudicado y empezado el agujero para traer el AVE, perdona, pero me parece que vamos a tener que esperar y tenemos que hacer los muestras de que entre o cuatro años más. No te quiero interrumpir, pero no sé si lo preguntas porque sabes perfectamente las respuestas y quieres mediatizar la situación, pero tú sabes muy bien, tú lo conoces perfectísimamente. Tú sabes que eso que tú estás diciendo, tú lo sabes, porque además tú lo sabes, porque además tú estás muy preparada, eres muy inteligente y tú lo sabes. Y tú sabes que las obras del soterramiento están justo debajo donde está la vía actual. Y ese contrato que tú dices que de qué va, de qué va, tú sabes muy bien que ese contrato va de dos circunstancias. Es que para poder quitar las vías y que sigan llegando el tren, sea del tipo que sea, aunque no fuese el AVE, hay que hacer una plataforma ferroviaria alternativa que está justo a unos metros. Y cuando se quiten esas traviesas, ahí debajo va el soterramiento. Eso tú lo sabes. Y ese contrato, ese contrato que tú dices, pues lleva ambas actuaciones. El quitar esas traviesas, el hacer la plataforma alternativa para que sigan los trenes pasando, sea del tipo que sea, y a continuación hacer las obras en las que no hay ningún muro. Hay precisamente el muro que hay a ocho metros hacia abajo. Perdona, ese contrato nada más que lleva un soterramiento. También, si hubiese escuchado las palabras del ministro, el ministro vino y le dijo a la plataforma. No, no, no. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras? Y si sacan conclusiones son años. Y por lo menos si dijerais la verdad, pero es que estáis tergiversando permanentemente todos los temas. Porque esto el ministro el otro día aclaró y dijo que ya está firmado y desde la actuación que se pedía por parte de la plataforma. Menos mal que está la hemeroteca, porque hace unos años cuando entramos en el mandato era la ministra pastor la que vino a venir a decirnos lo mismo. Bueno, pues chido, ¿qué quieres que te diga? O sea, que aquí vamos a estar yo y lo que vamos a pasar en los mundos. Bueno, pues si el señor nos da salud, el señor nos da salud, pues ya veremos a ver quién tiene y quién no tiene razón y quién tiene credibilidad. Y con el tiempo, pues el tiempo es una cosa que quita y da razones y pone cada uno. Y mientras millones y millones y millones. Eso no es cierto, tú lo sabes. Estás diciendo que los 50 millones que me estás hablando son los mismos millones que he estado hablando anteriormente. Yo creo que se resume muy bien en eso, de que en los últimos dos años y medio o tres se han dado muchos mandazos con este proyecto. El que no conocemos realmente con papel y explicada técnicamente, o sea, yo... Porque Susana, nadie lo ha querido conocer. No, no, no. No está Roque. A mí el ministro, a mí personalmente, la reunión que tuve con él me dijo... Porque todo el mundo habla del muro y tú, defíneme qué es el muro. Vamos a ver, me deja terminar. Yo sé lo que me dijo a mí el ministro. El ministro me dijo que esto se había conseguido jurídicamente el ampliar el contrato a la empresa actual para que no solo haga el soterramiento del paso a nivel de Santiago el Mayor, sino, como pedíamos nosotros desde el principio, desde Tiñosa, y finalizar esa primera fase en Santiago el Mayor. Pero yo creo que ese no es el problema con lo de la plataforma. Un segundo, un segundo. Y que de aquí a diciembre se iba a redactar una segunda fase, que antes iba en más fases y que ahora no sé qué, por eso digo lo de los mandazos, desde la estación hasta Barrio Mar, que después me dijo Antonio Navarro que no era hasta Barrio Mar, que era hasta Nonduerma, etcétera, etcétera. Por eso digo, insisto, que tienen que venir los técnicos. Ya no me valen las palabras solo de un político, de ninguno, para que me expliquen cuál es el proyecto definitivo y que los políticos en el Congreso de los Diputados se comprometan con presupuestos y con plazos de ejecución. Y mientras que eso no esté, nadie puede creerse nada. Y eso es lo que nos pasa a todos. Incluso cuando vosotros entendéis las manifestaciones y las no creencias de la gente, porque en el fondo vosotros tampoco sabéis qué va a pasar en enero, si en el presupuesto va a haber dinero, si no va a haber dinero, porque también os llevan en palabra vuestros compañeros de Madrid. Y te digo más, porque sé lo que me vas a contestar. Si fuera Pedro Sánchez el presidente del Gobierno, yo, Susana Hernández, estaría exigiéndole exactamente lo mismo que a Rajoy. Y no me podéis decir que no, porque mi familia, los primeros que le hicimos huelga a Zapatero fue mi familia. Esto de la política a mí cada día me resulta más, como mínimo, sorprendente. Decís unas cosas que de verdad, menos mal que quedan grabadas, ¿eh? Porque luego para revisarlas uno necesitaría horas para, no ya para entender algunas, hay explicaciones sobre el tema del AVE que radiofónicamente hablando no hay quien las dé. O sea, más vale que agarrarse un papel. No sé, no, sinceramente es que si yo en el caso de Roque me hacen la pregunta que le ha hecho Ángeles, pues yo es que la verdad lo tengo claro. Es que es una explicación que radiofónicamente no se puede dar. Nadie la va a entender. O sea, es que es imposible y para eso hay otros medios y hay que acudir a otros sitios, ¿no? Y luego de verdad ya lo de hablar en sentido... A mí lo que me sorprende mucho, me has dejado un poco de una pieza, Susana, con saber ya adelantarte a las respuestas también de los demás. Y has dicho otra cosa que me llama mucho la atención. Has dicho literalmente que ya no crees en la palabra de los políticos, en la de ninguno. Eso te incluye a los tíos también. Es un mal negocio ese, ¿eh? Yo digo que para la política es un mal negocio. Vamos a ver, es que... Si es así, yo alabo tu sinceridad, por lo menos tu honestidad. De verdad, si lo piensas tal cual, lo alabo, pero te digo que me sorprende, honestamente. Yo a mí mañana me viene mi compañero de Madrid diciéndome sin tener nada en el presupuesto, sin tener... Cuando las enmiendas de los demás partidos se rechazan continuamente... No matices. Déjalo ahí, sí, déjalo ahí. No, si me vienen sin nada a decirme solo palabras, sin nada, como pasa ahora mismo, sin ningún proyecto, sin ningún documento, sin nada... Yo alabo tu honestidad. A mí me quedo con esas cosas. Yo no me lo voy a creer. Me quedo con esas cosas. Lo siento mucho, no solo la palabra me vale. Y le pasa a muchos miles de murcianos que se están manifestando que... Pues que ya no se lo creen. Y, en cierto modo, ya digo que es normal. Yo, yo, una cosa... Segundo, es que me está despistando Carlos. Estoy oyendo el ruido de los caballos en la mesa y son los dedos de Carlos, que tiene fuerza en los dedos, Leche. Dime, Roche. Yo, eh... Me gustaría que hubiese una segunda o una tercera, porque hay una serie de... ¿Tertulias, dices? Sí. Hombre, mañana, si quieres, montamos una. Mañana es muy pronto, pero digo muy específica con respecto a esto, porque hay también... Sí, me parece... Estoy de acuerdo. Ahí hay una cosa que realmente no se está contando bien, o alguien lo está contando de una manera que yo creo que no es procedente, porque en la realidad, en el día de hoy, salvo aquellas personas que pasan por medio de las vías o a través de las vías y tal, pasos, pasos, en la actualidad hay dos. Uno es el de la senda de los garros y otro es el de Santiago Mayor. Sí, sí. Los demás pasos no se van a ver afectados por ninguna de estas circunstancias, etcétera. Y otra cosa, lo de la pantalla acústica, que es la referencia que yo hago. ¿Vosotros os imagináis que si hubiese hecho un proyecto donde para esta plataforma ferroviaria alternativa que no tuviese la pantalla acústica? ¿Vosotros pensáis que realmente, además que, por cierto, solamente está en este lado, que en el otro lado no está, en el lado de la orilla de la vía sur no está? ¿Vosotros os imagináis que se hicieran unas obras y que Adif no hubiese puesto una pantalla acústica transparente, por cierto, para evitar el ruido de los trenes que van a pasar por ahí? Entonces, los técnicos de Adif y todo el mundo nos tacharía al ayuntamiento también de que entonces no tenemos en cuenta la seguridad de las personas, etcétera, etcétera. Vamos a montar más tertulias, Roque, pero me vais a permitir que yo también pueda dar mi opinión, porque yo aquí siempre estoy entre la espada y la pared. Lógicamente, la opinión que a la gente le interesa conocer en las tardes de las tertulias, y si es de concejales como si es de diputados de la Asamblea, pues es vuestra opinión, ¿no?, que para eso venís. Me parece que es una tribuna pública que durante cinco años, esta es la sexta temporada consecutiva que lo venimos haciendo, pues resulta de alto interés para la ciudadanía. Tanto es que yo me voy a permitir el lujo de cerrar el programa de hoy con una pregunta sobre otro asunto que también está en boca de mucha gente. Y que, de alguna manera, sería bueno que le aclararais a la ciudadanía también, porque, claro, yo siempre digo lo mismo en estos casos. Vosotros vivís pegados a vuestro quehacer diario, que es la política. La gente no. La gente ya bastante tiene que preocuparse cada día y cada mes con poder pagar las facturas. Por lo tanto, oyen cosas, pero más bien muchas veces son campanas. No se enteran de todo y quizá haya que hacer mucha pedagogía en este tema. En el del soterramiento, por cierto, también. Pero en el que os voy a preguntar, si me lo permitís, creo que tampoco sobraría hacerla. Estoy hablando de la posible moción de censura, que ha salido ya en varios medios, que lo hemos comentado en todos, pero que, claro, la gente en la calle dice pero sigue siendo el alcalde el señor Ballesta, pero habrá otro alcalde o otra alcaldesa. ¿Me podéis decir la oposición? A Roque, que en este caso no le tengo que preguntar nada, quedan fuera de juego. No, yo también tengo derecho a manifestarme. Sí, vale, pues ya está. A lo mejor yo los animo. Tú te puedes manifestar también lo que haga falta, faltaría más. Pero me interesa, por supuesto, que el resto de los grupos de la oposición intentéis concretar en este tiempo de radio si de verdad vais a plantear una moción de censura. Porque eso me parece que también es, como mínimo, una cosa igual de seria que el soterramiento. Susana. Mi voto y el del Grupo Socialista en junio de 2015 Yo estoy, perdóname, Susana, es que yo estoy en septiembre de 2017. No fue para que Ballesta fuera alcalde. Sí. Lo he dicho y lo diré siempre. El Partido Socialista está dispuesto a tratar el tema de la censura, o sea, de la moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia, igual que a otros niveles, para desalojar al Partido Popular de la institución local. Eso significa que estáis por la labor de que entonces esa moción de censura la apoyaríais. Entonces, nosotros estamos dispuestos a tratar el tema para que eso sea posible. Me decía un amigo el otro día, dice, mira, José Augusto, yo creo que la gente... Sí, sí, estoy diciendo que sí, que queremos hablarlo para que sea posible. Pero no de gente del Partido Socialista. Vale, venga, ser un poco claro. Si la gente quiere eso, me dependerá un poco de todo, supongo, ¿no? Bueno. No lo sé, tío, que no creo que aquí en este caso dependa solo de un grupo político. En Ciudadanos, ¿qué decís de esta historia? Porque vosotros facilitasteis que gobernar el Partido Popular. Sí, nosotros conseguimos llegar a un acuerdo con el Partido Popular, ya que durante toda la campaña estuvimos diciendo que respetaríamos a la lista más votada. La lista más votada fue el Partido Popular, conseguimos llegar a un acuerdo con ellos y entonces, pues bueno, lo único que se nos puede echar en cara es que todo lo que estuvimos diciendo durante toda la campaña electoral lo cumplimos. Eso es como máximo lo que se nos puede echar en cara. ¿Pero es que no se echa en cara eso? No, es como máximo lo que se nos puede echar en cara. No que apoyásemos... Ah, no, no, en serio. No que estemos sosteniendo al gobierno local. No, no, yo solamente he dicho lo que pasó, que tú lo has matizado con un poco más de detalle, pero lo que pasó es lo que pasó, eso es una realidad. Pero a día de hoy, ¿apoyaríais una moción de censura, Carlos? Nosotros lo que tenemos que hacer es sentarnos a hablar sobre un proyecto político y un proyecto económico. ¿Eso es un sí o es un no? Eso es que hay que sentarse a hablar. Ya, ¿pero hablar de qué? Pues es que una moción de censura no es una moción ordinaria de un pleno. Eso ya lo sé también, Carlos. Eso hasta... Y tampoco es poner a una persona a quitar a otra. Una moción de censura, una moción de censura, lo que es, es apoyar un proyecto político. ¿Tendrá que haber un proyecto político para poder apoyarlo o no? Doctor, te lo pregunto de otra manera. ¿Hay algún proyecto político para apoyarlo o no apoyarlo a día de hoy? Pues yo creo que ninguno de los partidos políticos que estamos en la oposición hemos hecho ningún proyecto político para apoyar o dejar de apoyar. No estáis trabajando en ello. Por lo menos en Ciudadanos, dices, ¿no? Porque oigo y veo caras aquí que parece que no están muy de acuerdo con esa opinión. Ahora te van a rebatir. Hombre, si hay un proyecto político, yo no lo he visto. Vale, vale. Yo estoy todo el día en el... O sea que no. Por parte de Ciudadanos parece que la cosa está clara. Ya lo digo yo. Pues es que me estás preguntando. Sí. ¿Qué me estás preguntando? ¿Apoyarías un proyecto político? Y digo, pues, ¿cuál es el proyecto político ese? Yo, si lo hubiera, apoyaríais uno. Hombre, evidentemente, el proyecto político no nos tiene que convencer. No vamos a apoyar. Yo también quiero preguntar. ¿Propiciar que haya proyecto político diferente al del Partido Popular? Hombre, lo que yo no entendería sería que el grupo político mayoritario de la oposición liderara de alguna manera la moción de censura. Yo creo que aquí nadie está liderando absolutamente nada. Como nadie está liderando absolutamente nada, pues, no sé de qué estamos hablando muy bien. De apoyar algo que no sabemos lo que es. Que sí, que sí, que sí. Me interesa. Vamos con la opinión. Venga, María Ángeles, cuéntanos. Bueno, nosotros desde ahora en Murcia siempre hemos estado por un gobierno del cambio desde el principio. Eso sí. Nunca estuvimos de acuerdo que Vallesta fuera el alcalde, teniendo mayoría de la oposición. Nosotros estuvimos hablando con todos los grupos de la oposición para intentar que ese cambio verá sido posible. No lo fue, porque entendemos que más de 20 años del Partido Popular en el gobierno de Murcia y el desastre en el municipio que tenemos ya tocaba cambiarlo. O sea, que si ahora hubiera un proyecto, o como lo queramos llamar, lo apoyaríais. Por supuesto. Incluso si el proyecto lo encontrásemos que no es, bueno, para eso se negocia con la oposición y se influye y para eso están los partidos. Algunos van a decir que tienen… Y hacer un proyecto que pueda ser un proyecto alternativo. Hay proyectos alternativos en Santomera, en Molina, en muchos otros municipios de esta región donde se está gobernando. O sea, ahí es donde iba. Por eso digo que seguramente más de uno estará pensando, quien pueda estar escuchando ahora mismo esto dirá, vale, pues no es tanto quizá el proyecto como sí que no esté Ballesta. Sobre todo es… no Ballesta tampoco, es el Partido Popular, es que veintitantos años de un mismo partido en un gobierno, al final, eso no es sano, es que no es sano. Y aunque lo hicieran bien, ¿no? No, si es que con tanto tiempo… Está bien. Bueno, Roque, que no quiera yo que te quite la palabra. Tres matices. Venga, vamos. Primero, José Ballesta no está a veinte años de alcalde, lleva dos. Seguramente también había que preguntar exactamente… había que preguntarle a los murcianos cuál es su parecer sobre esta situación. Vale. Pero, en fin, segundo… Bueno, el parecer ya quedó demostrado en el 2015, también te lo digo, ¿no? Hay mayoría de las preguntas. Bueno, aquí no se pueden adelantar las elecciones, también te lo digo yo. Estoy refiriéndome después de los dos. Ah, bien, bien, bien. Preguntar ahora, dices. Sí. Pues oye, lo hacemos un saludo. La segunda cuestión es que hay una reglamentación para presentar una moción de censura. Eso sí. Como muy bien ha dicho, aquí mis compañeros presentes. Y la tercera, que para mí es la más importante, que los tres han apuntado que hace falta un proyecto político unificador. Con lo cual, simplificando es que el Partido Socialista, Ciudadanos, ahora Murcia y Cambemos, es lo mismo. Con lo cual, quiere decir que el Partido Popular va por un lado y los dos o cuatro partidos tienen un proyecto político conjunto, que es el que quiere. Con lo cual, también, que yo a nuestros oyentes… La ironía en la radio, mucha gente no se entiende. ¿Quién te ha dicho esa frase? Sepan decir que… Sepan decir que… Proyecto político… Claro. Oye, pero chicos, si esto es un proyecto político… Lo habéis dicho… O sea, los únicos diferentes sois vosotros. Lo habéis dicho… No, vosotros nos queréis hacer diferentes, que no es lo mismo. Nosotros no nos sentimos diferentes. ¿Pero cuántas mociones tú ya hemos votado a favor? ¿Y sois vosotros los que nos queréis hacer diferentes? ¿Y sois los que nos marcáis? ¿Y sois los que nos señaláis? ¿Y sois los que estáis todo el rato señalándonos con el dedo? Eso es la oposición, Roque. ¿Para qué te crees que estamos aquí? Pero parece que me parece muy bien. Pero, señor Ángel, le estoy contestando… Es que me sorprendes, perdona, si tienes razón. Perdona, esa frase la has dicho tú varias veces en los plenos. Y a mí, yo, esa frase, para mí está fuera de lugar. ¿Cuál, cuál, Roque? Que yo no he venido aquí para hacer… Yo no he venido a la política para hacer amigos. Sí, mira, fíjate, yo nunca me gusta dar la opinión en esto. Pero llevarme a algún amigo de la política… Pero es que a mí se presenta porque me gusta. Fíjate, yo en eso estoy de acuerdo. Aquí cada uno, como muy bien ha dicho… No me gusta dar mi opinión en esto, pero ahí se la tengo que dar. Pero además lo he dicho hace mucho tiempo. Dice, Susana, una opinión que ha dado sobre los políticos en general, pues yo no estoy… Ya habéis hecho una serie de comentarios. Yo para nada estoy de acuerdo con esa ni con otras frases. Además, me parece improcedente. Dicho sea de paso. No me gusta, ¿eh? Dicho sea de paso. Pues por lo que he dicho, por alusiones… Dicho sea de paso. Es que el concepto que vosotros tenéis, y esa frase viene a colación, de que para vosotros el de hacer una buena política, el ser amigos y el llevarnos bien, es hacer lo que el Partido Popular quiere. Vosotros queréis una oposición dócil. Y no entendéis que una oposición no está ahí para estar haciendo lo que vosotros queréis. Es obligación de la oposición fiscalizar en qué oca estáis el dinero, fiscalizar en qué oca estáis el dinero, fiscalizar en qué oca estáis los proyectos. Esa es la función de la oposición. Y eso es lo que no os gusta. Y muchas veces es tu opinión personal. Es tu opinión personal. Sí, porque hay otras personas que son parte de tu misma coalición, desde ahora Murcia Podemos. Yo hablo con ellos. Muchas veces creo que tienen razón en las cosas. Hay otras que yo creo que opinan que yo puedo tener. Y yo creo, siempre lo he dicho, yo creo que cuando una cosa es buena, la diga quien la diga. Y yo, afortunadamente… ¿Y acaso no te da una razón cuando es algo que entendemos que es buena? No, vosotros no os dais razón nunca. O sea, tenéis y votáis en contra. Cuando decimos otros… Y fíjate, yo… Me refiero a vuestro grupo político. Por lo que tú decías de la frase… Cosa que no me pasa ni con el PSOE ni con Ciudadanos. Ángeles, por lo que tú decías de la frase. Fíjate, a mí me parece que no es… Por supuesto, tienes todo el derecho… Tienes todo el derecho del mundo a expresarla. Me faltaría más y esta es la casa en la que me parece que ha quedado claro que si hay opción de algo es de expresarse con absoluta libertad. Yo, sin embargo, manifiesto quizá mi disconformidad en otros términos diferentes a los de Roque y por una razón. Si seguramente no habéis venido a lo mejor a hacer amigos y cada uno tiene ya los amigos hechos o los hace de otra manera. Pero da la sensación de que con ese tipo de comentarios convertís la política en algo antipático, en algo en lo que os tenéis que pelear, en algo en lo que por narices os tenéis que llevar mal. Joder, tampoco es eso. ¿Podéis estar de acuerdo o no podéis estar de acuerdo? Y seguro que la… Claro que la labor de la oposición tiene que ser fiscalizar. Sin duda. Y tiene que ser… No digo molestar gratuitamente. Entiendo que debe ser una labor que ayude a mejorar el gobierno de quien lo ostenta. Pero realmente, si consiguiéramos entre todos hacer un acopio de buenas vibraciones, de buenas ondas, pues a lo mejor no pasarían cosas como las que hemos visto últimamente. Porque es que se genera una mala leche desde las instituciones que no está bien. Yo a veces os veo en los plenos y me cabreo. Me cabreo porque es que es más… Es que es más relajado ver un combate de boseo. Pero eso no me lo puedes decir a mí que estamos diciendo nosotros. No, lo digo todo. Estamos dispuestos a una moción de censura y hablar con otro compañero. Pues a mí lo que más me gusta son los plenos, ¿eh? Eso no tiene nada de ver. A mí no, porque no sirven el 90% de la vida separada. No te estoy echando la culpa aquí. Tendríamos que hacer más plenos al mes. Os estoy… Que es distinto. Os estoy responsabilizando… Perdona, Carlos, Susana. Yo creo que tienes, claro, él salía razón en eso. Os estoy responsabilizando a todos. No le he hecho la culpa a nadie. Yo creo que aquí no estamos para echarnos culpas. Pero sí que me da la sensación de que se traslada muchas veces una mala leche, que es feo, que es desagradable, que tú tienes todo el derecho de hacer amigos donde te dé la gana. Faltaría más. Y Roque, y Susana, y Carlos, o sea, este podíamos llegar. Pero que en ocasiones esa imagen que se traslada al ciudadano es de una guerrilla, de una batalla desagradable, cuando no tenía… Es mi opinión, ¿eh? Cuando no tenía por qué. Yo no he venido aquí para ganar moción. También. Yo a este señor le he llamado la atención públicamente. Eso lo sabéis, ¿eh? Yo no he venido aquí para… Le he llamado la atención aquí. Lo tengo aquí delante y viene. Y no pasa nada. Yo no he venido para… A él, a Felipe Coelho, a muchos. Lo sabéis. Para hacer las cosas mucho mejor. Me he perdido. ¿Por qué me ha llamado la atención? Yo creo que en otras ocasiones, en otras ocasiones, te lo explico, y nos vamos. O sea, yo creo que en la política, como en todo, se puede hablar, se puede debatir, te puede llevar mejor, peor, pero incluso te puede llevar bien cuando no se piensa igual, siempre y cuando respetes que no todo el mundo tiene que pensar como tú. Por supuesto, es que no es imposible. Cuando eso se entiende y las personas que lo entendemos así, podemos tener todo tipo de conversaciones. Unas veces llegamos a buen puerto y se llega a acuerdos y otras veces no hay nada. Y no vamos a criminalizar a Ángeles por eso. Eso lo estás diciendo a quien le han dicho que es que este verano ha tomado mucho el sol y por eso hice tantas tonterías. Ángeles, yo no estoy hablando de ninguno de los cuatro. El primer insulto que se oyó en un pleno fue tú diciendo robas veras a los compañeros del PSOE. Perdona. Que no levantes las pestañas. ¿Fue así o no fue así? Así que, por favor, con todo mi respeto. Así que lo siento en el alma. Pero la primera persona que públicamente... Además, a mí me llamó la atención que fuese... Porque en teoría son... No, yo creo que fuiste tú diciéndole a Sergio Ramos que vivía de la política y cosas así. O a Margarita. O cuando habéis hablado de Maite. En fin, no sé. Pero vamos a ver. Estamos hablando... Que me vengas a hablar tú a mí del ambiente en el pleno. Pero entonces estamos hablando... Estamos hablando... Mira, vamos a hacer un vídeo aquí. Pero ¿de qué estamos hablando? Vamos a sacar los fotos aquí de PSOE, de PP... De argumento político. O sea que unos sí pueden decir lo que les dé la gana. Porque con ese comentario... Yo se acabo diciendo para otra cosa. Lo que me pusieron de machista y de su... Sí, sí. Y todos los comentarios que han hecho... Todos los comentarios que han hecho sobre Noelia Arroyo. Tus mismos compañeros de partido. Oye, pero... Tus mismos compañeros... Venga, por Dios. También puedes hablar mucho de Rajoy. Amigos. Por favor, no solo. Porque si no es la radio, lo digo siempre. Y si no, no nos entendemos. Lo que viene a entender, a José Mundo, es que la política es y debe de ser otra cosa. Yo entiendo que sí. Y no es solo el no por el no o el matarnos por matarnos o el discutir por discutir. Es hablar. Unas veces, dependiendo del tema que te toque defender, lo defiendes con más sangre, como se dice en Murcia. Sí, sí. Eso no pasa nada. Y otras veces con menos. Pero deberíamos siempre intentar todo. Tener el máximo respeto. No faltar en lo personal. Y siempre intentar llegar a acuerdos. Que eso es muy difícil a veces. Sí. Pero que deberíamos de poner todo de nuestra parte. Sí. Y que creo que todos los compañeros lo intentan. Lo que pasa es que a veces no pasa. Yo creo que aquí cada uno es hijo de su padre y de su madre. Y esto es dificilísimo de controlar. Faltaría más. Hombre, fíjate. Imagínate todo, hermano. Lo que sí que digo, pues si es que ahí es donde voy. Que no se trata de eso, ¿no? Yo lo que creo es que, y tú misma, Ángeles, lo has visto, yo aquí en directo, delante de vosotros, delante de Rebeca Pérez, delante de Jesús Pacheco y delante de otros muchos, le he llamado la atención no solo a Roque Ortiz por hacer ese tipo de declaraciones con las que no estoy en nada de acuerdo, le he llamado la atención a Felipe Coello y os he llamado la atención a otros tantos porque creo que en general no entiendo que se pueda criminalizar solo a uno. Me parece, insisto, que es una responsabilidad de todos. En este caso de los que estáis en el ayuntamiento y luego en la asamblea, cuando vienen aquí y discuten, pues, ¿qué te digo yo? No voy a nombrar a nadie, pero seguro que a la cabeza nos vienen muchos nombres, ¿no?, de diputados que se enzarzan en unas batallas que da poco gusto verlas. A mí me parece que podríais hacer otra aportación, entre todos. Creo que podríais cambiar un poquito la actitud. Es una cosa que yo propongo de cara a la nueva temporada que ha empezado. Septiembre del 17, julio del 18. Oiga, que nos veamos ahí todos y que Dios nos dé salud. Lo dejamos aquí. Espero que algunas dudas hayan quedado aclaradas para la gente y si no, volveremos, Roque. No te preocupes, que nos quedan tertulias. Fíjate, hasta entonces, seguro. Y vamos a convocar una en la que pueda participar todo el mundo. Incluso hasta la plataforma pasó aterramiento. ¿Por qué no? Que estaría muy bien, ¿no? Hacer un debate público donde estuviéramos todos presentes. Me consta que aquí todos diríais que sí, así que no os lo voy a preguntar porque resulta absurdo. Susana Hernández, por el Partido Socialista. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Por el Partido Popular, Roque Ortiz. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Un placer, Carlos Peña Fiel, por Ciudadanos. Saludos al resto del personal. Gracias, es mío, gracias. Y Ángeles Moreno, Nicole. Gracias, igual como siempre. Gracias a vosotros. Hemos echado de menos a Nacho Tornel y a Cambiemos Murcia. Algún percance importante ha debido tener como mínimo que le ha impedido estar aquí porque la presencia estaba confirmada. Lo dejamos y volvemos el jueves. El jueves, a las seis de la tarde, tendremos una entrevista, como viene siendo costumbre últimamente, después de haber pasado por aquí la mencionada Noelia Arroyo y seguidamente otros personajes importantes de la política, como Lucas Ayala, por ejemplo, que es candidato del PSOE a las primarias. Vamos a tener a otro de los candidatos. Estoy hablando de Diego Conesa. Faltará por venir María González Veracruz, que se ha ofrecido también a hacerlo, pero por Twitter. Es una cosa que a mí no me hace ni chispa de gracia. Los demás lo han hecho de otra manera, pero yo admito todavía que haya otra petición cursada de la manera que procede. Será que soy un maniático. 7 y 14. Hasta el jueves. He dicho Lucas Ayala.